Una noche que no puedo olvidar Y aunque tenga que escaparse Al trabajo tarde llegar, le pichar todos los textos y hacerla apagar Y yo la conozco, le gustan los carros, las motos La mota me queda con los otros Y a veces le gustan los totos No la mire, que ella está en la de ella Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire, que ella está en la de ella Pídele otra botella, que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Si la ves, no le digas na' No, que ella no vino a portarse bien Trajo a su amigo a besársela Después del party va pa'l after Sentimiento en el freezer No es regular Esa bebecita es diesel Me agarré este tubo como una stripper Y yo la abré ese garaje como si tuviera un beeper ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime a ver, pongo la cara en esa estrella Y parece que tiene estrés Cuerpecito se ve que tú tomaste De medallos yo le dije, vea pues Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa Quiero comerte completota La nalga la tiene grandota Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa A la competencia la tiene rota No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella ¿Qué? Eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella ¿Qué? Eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Dicen que el alcohol no arregla nada Tu toma El agua tampoco arregla nada Ella lo que quiere es andeo Hasta que no boten lo feo De hace tiempo, ya Yo te tengo boom, boom En la mira, blan, blan Tú me dices Pa' dónde es que van Y yo le llego Dime cuál es el plan Que no estamos pa' pasarla mal Dale, no seas timida, rompe Con eso que te invertiste Tú mataste a la cumple Dime, monita, casi que te es en el front Esta es la de ella Así que soporten Yo te tengo boom, boom En la mira, blan, blan Tú me dices Pa' dónde es que van Y yo le llego Dime cuál es el plan Que no estamos pa' pasarla mal El abdomen lo tiene duro Blinda de seis Es cora lleno de cicatrices Scarface Yo me la llevo pa' lo oscuro Prendemos paletas Del tamaño de un puro Su ex se quedó atrás como Napster Es protachao en los puteros Flow Gangster Estilo caro El cuello porrabo en diamante No sube una story Si parrea con cantante Ey Rompe la calle y ve salir el sol El culo grande pa' mí Que juega a voleibol Es una pinche Aranquea con las zonas sol Si le metes presión Ella le mete terror No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Gracias.